No puedo reír No puedo llorar No puedo dejarte de recordar No puedo decirte nada Que tú no sepas Tan solo puedo quedarme Como un idiota Pensando en cosas que me provocan Hacer contigo Ni las pérdidas No puedo gritar No puedo exigir No puedo contarte lo que sentí No puedo decirte nada Tú estás tan lejos Y tú que no sabes nada Y lo sabes todo Que me derrites de tantos modos Dime pa' dónde vas Con mi vida Carito el corazón Me queda grande Cuando yo pienso en ti Yo siento pasos de gigante Carito esta canción Es importante Porque cuando la canto Yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto Yo juro que estás ahí delante Se fue complicando la situación Y no hay que olvidar Sigue al corazón Te puedes decir de todo Menos mentiras Y no hay que olvidar Tú ibas para allá Tú ibas para acá Y fue tan bonito Verte cruzar Al menos por un ratito Por mi camino Carito el corazón Carito el corazón Me queda grande Cuando yo pienso en ti Yo siento pasos de gigante Carito esta canción La canción es importante Porque cuando la canto Yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto Yo juro que estás ahí delante Estás ahí delante Al menos por un ratito Por mi camino Carito el corazón Carito el corazón Me queda grande Cuando yo pienso en ti Yo siento pasos de gigante Carito esta canción Es importante Porque cuando la canto Yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto Yo juro Yo juro Que estás ahí delante Yo juro Que estás ahí delante Porque cuando la canto Yo juro que estás ahí delante Yo juro que estás ahí delante Yo juro que estás ahí delante Gracias por ver el video.